Gracias. 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 We are in Saudi for a national rally here and yeah, first time for me in Saudi and discovering a little bit the country and also discovering the terrain that will be in Dakar in January as well. So yeah, it's good to have at least one racing Saudi and new experience, but looking forward. Yeah, we are testing today. Es un nuevo carro, solo 20 kilómetros y testando que todo está bien. Seguimos el carro y aseguramos de que la suspensión, las frenes, el motor, el líquido, el agua, etc. están todos en el objetivo. Y sí, vamos a usar este carro en este rally, solo para asegurarnos de que para el carro estamos 100% listos.